Luego de una serie de diligencias realizadas por empresarios de transporte de camiones de Chile y de Argentina y de autoridades de la zona involucradas, el gobierno argentino decidió posponer la medida de suspender el tránsito para camiones con carga pilgrosa por el paso internacional Cardenal Antonio Zamoré en Puyegu, en provincia de Osorno, a petición especialmente de las autoridades de Villa Langostura. Como ha informado hoy en noticias, la reglamentación busca prohibir el tránsito de camiones extranjeros por Zamoré y la Ruta 231, evitando así el paso por Villa Langostura, aunque sí podían hacerlo los camiones argentinos. Esta medida debía ponerse en marcha el pasado domingo 16 de marzo y finalmente se postergó para septiembre del 2014, lo que causó una positiva reacción en el agente del servicio de aduanas privadas de Osorno Miguel Gallardo. Al menos lograron y logramos obtener una prórroga de seis meses a la medida unilateral de Argentina de impedir el paso a carga peligrosa por Zamoré. Yo creo que es positivo porque hemos visto que autoridades, gremios se han movido y han logrado revertir una noticia que siempre fue sorpresida por nosotros, porque Argentina lamentablemente está acostumbrada a emitir decretos sin tener en cuenta que hay dos países involucrados. O sea, ni siquiera tienen la amabilidad de conversar las cosas y después decretar. En Argentina también existe preocupación por la medida y lo manifiestan los dirigentes de la Cámara de Comercio Exterior de San Carlos de Ibariloche. Es una noticia positiva, después de todas las gestiones que hemos realizado, tanto a través de la Cámara de Comercio, donde yo entero la Comisión de Comercio Exterior, como en el ámbito también de Chile. Realmente es una noticia muy positiva, aunque realmente es un primer paso. El planteo nuestro siempre fue el hecho de que esta normativa sea derogada, porque esto realmente, como advertimos, es un tema que va a perjudicar en el caso de aplicarse a San Carlos de Ibariloche, a toda la región colindante, a la provincia de Río Negro y, por supuesto, también a la zona sur de Chile. El integrante de la Cámara de Comercio Exterior de San Carlos de Ibariloche, César Mateo, sí, en tanto, va más allá y cree que esta medida es absurda y debe ser revocada porque se deben respetar los acuerdos bilaterales. Hacemos hincapié en el respeto de los acuerdos bilaterales. Acá vemos que, digamos, por una decisión interna, digamos, argentina de un ministerio, digamos, no se está respetando el acuerdo bilateral. Ese acuerdo bilateral, independientemente del comercio que nos está restringiendo en la zona sur entre ambos, también nos permite que las unidades chilenas, digamos, prosigan en tránsito por Argentina con este tipo de mercaderías, digamos, al sur de Chile. Cuando nosotros tenemos un convenio que hacemos lo mismo en el sur argentino. También hacemos hincapié en que las restricciones de las mercaderías peligrosas, digamos, no tienen que ser restrictivas en cuanto a las mercaderías, sino a los medios de transporte. Si los medios de transporte en todas partes del mundo, digamos, las restricciones son de cómo son las normas de seguridad. Y si las unidades de transporte, aéreo y terrestre, cumplen las medidas de seguridad, no se tiene que prohibir el paso. En la misma materia, Inoticias conversó con el administrador de aduanas de Osono, Reynol Handronov, quien se suma al llamado de los transportistas a revocar la medida, considerando que Zamora es el segundo paso internacional más importante de Chile. Me parece la correcta, entiendo que a nivel central cancillería también está viendo el tema con Argentina, porque hay que pensar que Cardenal Zamoré es un paso muy importante en Chile, es el segundo paso con Argentina en importancia. Pensar que hay proyectos de inversión fuerte, ya se está terminando la reposición del edificio que se quemó, de aquí a un año más vamos a tener un complejo mucho más grande, con un andén de aforo, patio para cerca de 50 camiones aproximadamente, camión escáner nuestro para revisar contenedores sin abrirlo, y una inversión de más de 1.500, 1.600 millones de pesos del gobierno central, el cual todo pensado para atender carga. Andronov agrega otro detalle, que Pino Achado, paso que prefieren los argentinos que promueven la prohibición de carga por Zamoré, no reúne todas las condiciones de tránsito de este tipo de carga como el paso Puyegüe. Los argentinos estaban pensando en tener un paso alternativo como Pino Achado, el cual tiene otras complicaciones, no solo que está mucho más lejano a la ruta 5, sino que además tiene un túnel, las raíces, el cual es un túnel ferroviario y acondicionado para camiones. Yo no sé si la carga peligrosa cumple los estándares para cruzar por un túnel de esas características, lo desconozco, pero por aquí no tiene ninguno de esos problemas. Por lo tanto me parece errada la decisión, creo que Zamoré debe, al contrario, no disminuir el movimiento, sino que aumentarlo, potenciar, dadas las características geográficas, un paso que no se cierra en todo el año. Entonces creo que es importante potenciarlo. El aplazamiento en seis meses más de la medida fue informado por el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, que manifestó que el gobierno argentino suspendió la puesta en marcha de la prohibición por seis meses hasta que se encuentre una solución definitiva. Tras esta noticia, los camioneros de Chile señalaron que se encuentran alertas como gremio y esperan evitar que el gobierno argentino suspenda definitivamente el tránsito de camiones por Zamoré, el segundo paso internacional más importante de Chile.